El presidente Otto Pérez Molina inauguró la Feria Agrícola Internacional Agritrade 2015, organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores, considerada la más grande de su tipo en Centroamérica y que busca generar negocios por al menos 77 millones de quetzales. En el encuentro que se lleva a cabo en Santo Domingo, El Cerro, Antigua Guatemala, Zacatepeques y que finaliza mañana, se exhiben al menos 166 productos agroindustriales, como minizanahorias rojas, blancas y amarillas, arberja china, achiote fresco y aguacate congelado, entre otros. Además, se presentan avances tecnológicos para aumentar la productividad del campo e información actualizada acerca de las regulaciones de los productos nacionales en el mercado internacional. Entre los países participantes se encuentran Estados Unidos, Holanda y Alemania. Representantes de Rusia, Polonia y Sri Lanka forman parte por primera vez de la delegación de 100 compradores que participan. El mandatario efectuó un recorrido por los stands y durante su intervención felicitó a los empresarios congregados y a los organizadores por impulsar ese proyecto. Yo los quiero felicitar, quiero decirles que sigan en este esfuerzo que tienen el apoyo del gobierno y de cada uno de los ministerios. En este sentido, Rodolfo Rivera, presidente de AgriTrade 2015, aseguró que la iniciativa impacta directamente la economía en el corto, mediano y largo plazo. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.